¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno gente, vamos a cumplir el reto de The Fresh, que prácticamente el cabrón me retó a hacer un reto de solo versus duo, utilizando solamente destructor, trampas y el speed hat, este del artilugio que te hace correr bastante rápido y saltar como conejo, pero lamentablemente ya lo quitaron papus y es imposible que yo haga ese reto, ¿no? Pero él me dijo que hiciera el reto, pero de una forma diferente o algo parecido, ¿me entienden? Por acá les voy a dejar el clip, porque si no han visto su video papus, también se los recomiendo que lo vayan a ver en su canal. Y pues por acá les dejo un pequeño clip para que sepan de lo que les estoy hablando papuelos. Y bueno papus, como ven por ahí, él me retó, me dijo que haga el challenge algo así parecido. No igual, porque o sea, ya quitaron el artilugio de este de correr rápido y saltar como conejo. Pero nada papus, nosotros lo que hicimos fue, yo me emparejé con duo, o sea, hice un duo con Televetrueno, él me acompañó a hacer este reto, nosotros usamos granadas y destructor. Y nada papus, de verdad, no les spoileo más, espero que los disfrutes. Y nada papus, cumplimos tu reto de Fresh, cumplimos tu reto Causa, te vengamos, pero de una forma diferente. Ya que quitaron el speed hat, como tú lo llamas, este, el artilugio este de correr más rápido. Pero nada papus, ahí no les spoileo más, espero lo disfruten. Y nada papus, gracias por ver y nos vemos en la próxima. Bye. ¿Es bot o es humano? ¡Fuérete! 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 Voy, voy, voy. ¡Le bote, le bote! ¡Jajaja! ¡Le bote, le bote! Buena, buena. No, no, no me lleve. No, no, no me lleve. ¿Ya te desbuzgues? Ah, me lleva, ya llevo un buen de cosas. Ah, mira, esto, esto, esto. No, 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 no. ¿Ya te desbuzgues? Un rapador y una rampa de conectos. Dale, dale, me va. Ay, acá hay otro, aquí hay otro, loco. Ay, se me va. Ay, 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 me va del a... ¿Humano o bot? ,desbot, desbot, desbot. Vamos, otro, luego, otro. Otro, bot, 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 bot. Vamos, va, va. ¡Extra! ¡Extra, lixo de perra! No me hace gracia Me he reido un poco, pero no me hace gracia No esta bien esto, eh ¿Dónde esta su compa? Ahí viene, ahí viene, venian para caída No, aquí esta Lazo, Lazo ayúdame Ah si es cierto, no pero aquí esta el otro Aquí esta el otro Ay Virg Arriba esta, arriba esta Arriba esta, arriba esta Ah se me pego, se me pego Venia por la espalda weon Ahí si se cae Apuntele bien No sabe ni apuntar No sabe ni apuntar No manches a esa granjita Si piensas ir a la granjita de aquí Hay mucha gente, ahi va uno Si, 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 ahí estamos siguiendo weon Vente, 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 vente Va uno atrás de ti, va uno atrás de ti Ya, tu vienes por ese weon Se me pego, se me pego Vamo Vuelto, vuelto, vuelto El otro, no donde esta el weon Acá, acá Ahí esta el otro, no? Si, aquí esta, aquí esta Ahorita voy, ahorita voy Puso el escudito, las granadas ¿Dónde está, bro? Ya lo maté Bien, 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 bien Voy a abrir esto Ah, no va Me andaba agarra... Ay, aquí hay uno acá No era esto Estaba dando con lo MP9 ese bato Ah, me fui para abajo No va, ve Mira, la granada, la granada Las ventas Acá de arriba hay un escopete No se pase No, loco No, no, no. No, no, no. Yo nada. No traigo nada, nada. Más que... Pero, 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 hay gente acá. Voy, voy, espérame, espérame. Ya, mil cuatros. Mil cuarenta y dos. Level dos allá. Ah, no, sí, 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 está construyendo. ¿Tienes algo que te sobre aparte de las granadas? No, pero te doy esto, te doy esto. Ven, ahí. Ah, algo, unas granaditas. Va, va, pon eso. Le lanzamos granadas y luego intentamos atropellarnos. Bro, bro, ahí está, ahí está. Ahí está, miralo, miralo. Vamos, vamos. No hay que lanzarlas todas porque si no... Yo sí la lanzé todas, güey, qué güey. Ven, ya se lo bailarán, ya se lo bailarán. Ah, güey, pero ¿por qué van dos contra mí? Yo voy solo, gordo. Este es el manco del trueno, boludo. Me di con el manco. Puse trampa. Puse trampa, ya ten cuidado. Yo la puse, yo la puse. Ahí, vamos. Le bajé bien, le bajé bien. Está abajo, está abajo. Boludo, pero ¿por qué van dos contra mí? Él dice que ¿por qué los dos contra él? 25, 25, 25. No, 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 no. Está tocado, está tocado. Obvio que tú... Oh, te dijo, gordita. La recocha, pero ¿por qué van los dos contra él? ¡Ah, no! Mátalo, mátalo, mátalo. Ya se me escapó. Se fue, cabrón, se fue. No se fue, no se fue, acá está. No, aquí está. Esto anda bien. Güey, pero ¿por qué los dos contra mí? Ya no tengo balas, güey. A eso se le llama estrategia. ¡Esta perra, destructor! ¡No, se me amó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese vato me puso una trampa, ten cuidado, lad! ¡Muerto, muerto! ¡Wayne! ¡Ay, te sigo, güey, te sigo! ¡Fueran, lad! Listo, pa, poli. ¡Déjate a mi curo! ¿Tienes benditas tú? Sí, 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 toma, toma, bro. Ven, ven, güey. No, ya, no tengo, te pregunto por si no puedo agradarte. No, no, sí tengo, sí que no. No, baches, ese se pasa. Nos dijo gorditos, mancos. Necesita novia urgentemente. Me dijo manco del trueno, no te pases. Algunos centímetros más tarde. Vamos a subir, vamos a subir. No sé, tú dime. Vamos, 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 vamos. Ahí te jugamos. ¡Ay, bajó uno acá! ¡Bajó uno acá, bro! Está al frente, está al frente. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Vamos por él, vamos por él. Propulsor, propulsor, vamos a propulsor a él. Ya nos dio, ya nos dio. ¡Ay, no, no! Me mataste. ¡Oh, bro! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se fue, güeyón! ¡Ay, se fue el cabrón loco! Hay que huir de aquí porque va a llegar con su team también. Sí, 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 sí. ¡Mira, allá va, allá va! Ah, no, sí, ahí está el loco. Mira, ya se va el loco, ya lo vi. Va a otro proyectado, va a otro proyectado, ya tiene un loco proyectado. Y acá hay otro, mira. Allá te marqué el loco. Espere, loco, no sé, no sé, no sé, no sé. Ahora tenés que me anunciar acá mañana. Ahí está junto, bro, vente, 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 vente. Vamos por el que estaba acá de este lado. Pero acá hay una... Este, un cofre, bro. Acá está, mira, por ahí, por ahí. Vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, arriba. No, no. ¿Y si nos expondemos en una casa o algo? ¿Qué hacemos? Hay que agarrar la altura, loco. ¿Te da para que le das una señalativa? Ah, vamos. Uf, los disparos están más cerca. Ay, loco. Están de lado, están de lado. Se vale la torreta, se vale la torreta. Ya me llevo la torreta. Si se vale, pues ya. Mira, vamos a lootear esta casa de aquí que no la han looteado. Pero están al frente, están al frente, loco. Ya no vieron, ya no vieron, ya no vieron. Ya lo vi, ya lo vi, están ahí, ya están ahí, ya están franqueando. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Como quieras, como quieras. Vamos a ir, vamos a ir. Ay, vienen para acá, vienen para acá. Olé, no, 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 no. Sí, 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 pusieron trampolín. Vienen, vienen, vienen. Mira, mira, mira. De acá, que viene. Sigue, viene, viene. Ah, no, se van derecha, se van derecha. Son mancos. Se van para arriba, se van para arriba. Sí, son mancos. Ay, bro, que no nos vayan a llegar con las llamas, porque la neta me nojo. Ay, se romaron si viene con las llamas. Yo me llevo de una vez el propulsor puesto, ¿por qué no? Ay, loco, están con minibum, veo. Pero, bro, bro, bro. Hay que intentar a... No, no, están peleados acá con uno. Agáchate, choquenlo, agáchate, agáchate. Bro, 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 agáchate. Bien, 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 bien. Bien, bro. Hay otro, hay otro acá. Ah, no, 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 no. ¿Purieron todos? ¿Purieron todos? Nos queda uno, nos queda uno. ¡A la mierda! ¿Dónde está, bro? ¿Dónde está? Acá está, acá está, bro. Bro, acá está. ¡Leddy, leddy! ¡Me voy a meter acá, salí! ¡Leddy, leddy! ¡Botámalo, botámalo! ¡Botá, está muerto! ¡No, bro, no! ¡Muerto! ¡Buenísimo! 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 ¡Sinero! Solo destructor. ¡A la mierda, loco! ¡Buenísimo! 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 ¡Suscríbete!